¡Bravo! 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 Como son largas las semanas cuando está cerca de mí No sé qué tal cosa soy igual Tan valor lejos de mí Por el calor de mi esperanza Soy como un alfrago en el mar Sé que me pierdo en la palanza No me puedo resignar Qué triste recuerdo Después de tanto amar Esa brilla que pasó Flor de la ilusión Nuestra pasión Se marcha Olvida muy bien Recorre un dulce pie Manos morir Volverá afloz Nuestra pasión Nuestra pasión No sé qué talKayla Hele ¡Gracias!